Unos 200.000 trabajadores del sector de la construcción, 150.000 obreros y 50.000 autónomos están afectados por la nueva medida del gobierno. Por otro lado, fuentes sindicales y empresariales han matizado que el impacto laboral no se cuantificará con exactitud hasta concretar los servicios críticos. Entre las obras afectadas están las de las dos líneas de metro en el centro de la ciudad y numerosas obras, tanto privadas como públicas. Gracias por ver el video.